Este es muy divertido, dice, si duplicamos, este también es típico, típico, si duplicamos el lado de un cuadrado su área aumenta en 147 centímetros cuadrados ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Vamos a ver su área aumenta en 147 centímetros cuadrados, yo tengo un cuadrado cuyo lado mide x y le duplico el lado, es decir, hago un cuadrado con un lado el doble de grande sería 2x ¿Vale? ¿Cuál sería el área de este cuadrado? Pues el área es el lado al cuadrado, x al cuadrado y el lado de este, el área de este, el lado al cuadrado, 2x al cuadrado, que es 4x cuadrado ¿Vale? Entonces me dice, si duplicamos el lado de un cuadrado, sólo aumenta en 147, es decir que el área de este grande es el área del chico aumentada en 147 ¿Viste tú que cosa? Precioso Queda 3x cuadrado igual a 147 x cuadrado igual a 147 partido 3 49 Y x sería más menos 7 obviamente la que vale es 7 7 no vale Vamos a ver si es verdad Si mide 7 el lado 7 al cuadrado es 49 Si mide el doble que es 14 14 al cuadrado es 196 Si tú restas 196 menos 49 te da efectivamente 147 147 147 unidades cuadradas más del que tenía el otro